Ya tenemos con nosotros a Manuel Gil, director de la Feria del Libro. Hola Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros. Muchas gracias por acudir a nuestros micrófonos del Café de la Lluvia. Vamos a hablar sobre esta Feria del Libro que vuelve, que ganas teníamos, ¿verdad? Del 10 al 26 de septiembre en el Parque del Retiro. Pero muchas ganas, ¿verdad, Manuel? Hombre, es una feria, fíjate que es una feria muy, muy, muy querida, ¿no? Porque, y muy necesitada también para toda la industria, para todo el sector y también, por supuesto, para toda la sociedad lectora, ¿no? Entonces, por eso la hemos llamado la Feria del Reencuentro, ¿no? En la medida en que volvemos a nuestro querido Parque del Retiro, en la medida en que vuelven los autores, vuelven las autoras y volverá, desde luego, la gente. Es una feria, además, muy parecida a la que hemos hecho en años anteriores, salvo con el hándicap, de que tenemos un control de aforo, obviamente, derivado todavía de las secuelas de la pandemia. Pero, por lo demás, en cuanto a oferta editorial, oferta de libros, autores, autoras, programación, se parece muchísimo a las ferias anteriores, ¿no? Manuel, ¿cuáles son las medidas, las principales medidas anti-COVID que tiene la feria, este formato de feria de libro? Bueno, tenemos un control de aforo bastante riguroso. También un poco, pues estamos siempre en contacto con la Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid. Lo que hemos implementado es control de aforo, mascarilla y distancia social, que vamos a ver cómo la podemos organizar y tal, porque siempre se sabe que en la feria siempre hay ciertas acumulaciones de público. Nosotros esperamos que con el control de aforo, pues evidentemente, se produzca una compra muy tranquila, muy segura, y desde luego son las tres medidas estándar, aparte de gel y cosas de este tipo, ¿no? Son las tres medidas estándar que vamos a aplicar, pero sobre todo el control de aforo. Además que estamos al aire libre, que es importante también tenerlo en cuenta en todo caso, así que son muy buenas medidas, medidas COVID, anti-COVID. Perfecto, Manuel, perfecto. Vamos a estar muy protegidos los que acudamos a la Feria del Libro a visitar esas casetas, esas 320 casetas, además 200 actividades para todos los públicos, que nos parece una barbaridad el número de antiguidades, sí que había ganas, sí que había ganas. Además, Manuel, hay una serie de novedades, ¿no? Hay una publicación por allí, un tipo de publicación que se va a presentar y un premio. Bueno, supongo que te refieres a la presencia, a la presencia, a publicación. Una publicación, sí, una publicación de la historia de la feria. Bueno, hemos estado trabajando desde en 2020, cuando la feria tuvimos que aplazarla, que llegó la pandemia en marzo, la feria de 2020 estaba montada. Y entonces empezamos a trabajar sobre el tema del archivo de la feria. La feria tiene un archivo fotográfico increíble desde el año 1933. Documentos, actas, hay montones de documentos. Y entonces, conmemorando la octogésima edición, 80 ediciones de feria, lo que hemos hecho ha sido hacer un libro conmemorativo, precisamente para esta edición, ¿no? El libro lleva un prólogo inicial histórico del contexto del nacimiento de la feria, hecho por Ana Martínez Ruz, una profesora de la Universidad Complutense, especialista en temas de edición de la década de los años 30, 40, 50. Y luego, a partir del aparato fotográfico, luego tiene un epílogo de Antonio Basanta, director de la Fundación Germán Sánchez Ruperes, que glosa un poco los efectos que la feria produce sobre el ecosistema de la lectura y la generación de lectores, políticas públicas en torno a la lectura. Entonces, es un epílogo muy bonito. En paralelo también, hemos creado unos premios que le hemos llamado Premios Lealtad, que lo que pretenden es premiar a empresas, entidades o personas que llevan en la feria años y años. En esa línea, pues, vamos a premiar a las editoriales Juventud y Morata, que llevan en la feria desde 1933, ininterrumpidamente. Madre mía. Vamos a premiar a la librería Miraguano, a Peparteaga, porque lleva 50 años en la feria, ¿no? Y a Miguel García, de la distribuidora Antonio Machado, que igual lleva también otros 50 años en la feria, ¿no? Entonces, es un premio que es muy bonito, porque además es un obelisco hecho con materiales reciclados a partir de conchas, de mejillones, de vieiras. Es decir, un poco una línea, un poco ecológica, que como sabéis, la feria mantiene desde 2017, ¿no? Entonces, se van a entregar esos premios. Y el anagrama, digamos, que lleva el tótem es una golondrina. Las golondrinas, basadas por Becker, pues, evidentemente, lo que simbolizan es la lealtad. Es decir, vienen todos los años para anunciarnos el verano, ¿no? El país invitado, en este caso, es Colombia. ¿Cuántos vínculos tenemos con Colombia, verdad? Menos de los que deberíamos. Pero menos de los que deberíamos, no solo con Colombia, sino con todo lo que es América Latina. Tenemos una distorsión o una asimetría desde el punto de vista del conocimiento con América Latina. Colombia, por ejemplo, conocen perfectamente los autores, las autoras españolas, las editoriales españolas, las conocen allá perfectamente, porque están en todas sus librerías. Sin embargo, nosotros desconocemos mucho el talento creador y creativo que se está produciendo, sobre todo en estos países de América Latina, y específicamente en Colombia, donde es enorme el desarrollo de las industrias culturales y creativas, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente le va a sorprender mucho. Tienen 37 escritores y escritoras, va a haber unas exposiciones de libros en diferentes casetas, en torno a unos 4.000 libros colombianos. La Unión de Editoriales Universitarias Española va a presentar una muestra bibliográfica de toda la producción de los últimos años de las grandes editoriales universitarias colombianas. Y luego hay dos casetas específicas de Colombia que recogen un poco todo lo que es el resto de la producción literaria y artística y tal de la producción colombiana, que el año pasado produjeron 20.000 libros. O sea, que es una especie de relación que yo creo que hay que incentivar y que en el fondo no estamos innovando, porque en la declaración de 1933, de creación de la feria, era una declaración de 12 puntos. Y de esos 12 puntos hay dos que hablan específicamente de la relación que debe mantener la Feria del Libro de Madrid con América Latina. Como curiosidad desconocida por la gente, os puedo dar un dato. Uno de nuestros padres fundadores, Rafael Jiménez Siles, fundó la Feria del Libro de Madrid, con más gente, obviamente. Este señor se exilia en el 39, se va a México y en México funda, junto con editores mexicanos y libreros, la primera feria oficial del Libro de México. Compartimos con México esta figura, que es un malagueño universal, que es Rafael Jiménez Siles, por cierto, del que se va a publicar ahora una especie de supergran biografía. Es una figura realmente curiosa dentro de lo que es la historia de la edición española. Vínculos con todo Latinoamérica que tenemos que conocer, que es verdad que conocemos poco, desconocemos mucho, y los hay, vínculos literarios, como nos comentabas en este caso, Manuel. Luego, por otro lado, en la Feria del Libro, vemos que está en los temas, en la actualidad, en la necesidad, como son la conciencia por el medio ambiente, lo que supone el cambio climático, y todo eso se va a reflejar en la Feria, ¿verdad? Llevamos varios años, precisamente, trabajando en el área de internacionalización de la Feria, en el área mujer, en el área sostenibilidad. Aplicamos, por ejemplo, en materia de sostenibilidad, y también un poco por respeto a la ubicación de la Feria, en un parque histórico como es el Retiro, pusimos en marcha un plan de sostenibilidad, de manera que medimos cómo la Feria incide sobre el tema medioambiental aquí en el parque. Esa medición de huella de carbono, lo que hacemos es trasladarla luego a un proyecto de compensación, con lo cual hoy podemos decir que la Feria del Libro de Madrid es neutra en carbono, lo cual no significa que seamos una feria verde, pero trabajamos, desde luego, en esa línea, de manera que en un par de años tendríamos que suprimir los generadores, que es una fuente de generación de gases de efecto invernadero importante, pero para eso necesitamos que haya algo más de potencia eléctrica en el parque. Entonces, trabajamos un poco en esa línea, para que en un par de años podamos decir que somos una feria verde. Qué bueno. Otro de los temas que se va a abordar en la Feria del Libro que hemos visto son los desafíos e incertidumbres del libro post-COVID-19. Hemos hablado, el año pasado hablamos, Manuel, sobre el impacto brutal que ha tenido la pandemia del coronavirus en el sector del libro, y este tema lo vais a abordar más en profundidad con especialistas, ¿verdad? Vamos a hacer un evento que le hemos llamado Libro 4.0, la situación del libro después de la pandemia. Entonces, nos parecía que había que traer a dos editores, que son Eduard Navozca y Porter Anderson, que son los directores editoriales de las dos grandes revistas del mundo anglosajón, Publisher Weckley y Publishing Perpective. Son personas que, evidentemente, manejan la más densa información sobre el sector editorial y librero del mundo. Entonces, hemos traído a Madrid, vamos a hacer con ellos una serie de conferencias y charlas para que expliquen un poco cómo ven la evolución de toda la industria, sobre todo a partir ya de la irrupción de formatos digitales, de formatos cortos de escritura, un poco la evolución que todo esto puede conllevar en los próximos años. Por otro lado, vemos también que Twitter se cuela, ya estaba, ya se había colado en las ediciones anteriores, pero se cuela con más fuerza en esta si cabe, va a ser uno de los ejes, ¿no? Esos nuevos formatos para aplicar el lenguaje en esos formatos. Está Twitter, que efectivamente vamos a plantear un par de actividades relacionadas con los nuevos formatos de escritura y de lectura, ¿no? Y se cuela también Netflix, con los cuales vamos a hablar un poco de la transición del papel a la pantalla, ¿no? De cómo evoluciona precisamente, cómo los libros pueden tener un viaje de vuelta. Es decir, no solo del papel a la pantalla, sino muchas veces también de la propia pantalla al papel, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un material, yo creo que es suficientemente interesante, sobre todo cuando se plantea el libro de concepciones un poco transmedia, ¿no? Yo creo que es un poco muy útil precisamente el que este tipo de empresas se incorporen a la feria, porque yo creo que pueden aportar mucho conocimiento sobre la evolución que puede tener la lectura y la escritura en los próximos años, ¿no? Y también la feria abraza a los aniversarios, gente muy querida que nos ha dejado, como Teodoro Sacristán. Además, aquí tuvimos el gusto de poder hablar con él cuando fue director de la feria del libro. Belén Bermejo, la editora Belén Bermejo y yo, Margarit. Son tres de las personas en las cuales se va a realizar homenaje dentro de la feria del libro. Efectivamente, en el caso de Teodoro, fue el director que a mí me precedió. Somos deudores de la herencia que nos ha dejado y, desde luego, pues el resto de los homenajes que tenemos. Belén Bermejo, una editora reconocida. Joan Margarit, un poeta inmenso. Tenemos también Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet, el 40 aniversario de la OEPLI, la organización del libro infantil y juvenil, 15 años de la RELI, de la red de universidades lectoras, es decir, 50 años de Editorial Garner. Es decir, hay multitud de eventos que culminan con las 200 actividades que vamos a desarrollar en estos 17 días. Y las dos últimas, Manuel. Por un lado, vemos que también la ciencia coge fuerza, seguramente impulsada por todo lo que hemos vivido en este año y medio en la propia feria. Sin ninguna duda, ya empezamos en 2019 a desarrollar muchas actividades. De hecho, Teodoro Osa Cristal, el director anterior, inició precisamente este epígrafe de empezar a introducir temas relacionados con el libro científico, conferencias y tal. Lo empezó él, ¿no? Nosotros eso lo hemos continuado. Tenemos bastantes actividades en esa línea que se van a realizar con el CSIC y con el Centro Nacional de Información Geográfica. Y, desde luego, entendemos sobre todo que se van a hacer también muchas con niños, ¿no? Que también nos parece importante acercar los niños un poco a la ciencia. Sobre todo, además, si algo, entre otras muchas cosas, lo que ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de tener una ciencia, una investigación, con unos datos de PIB buenos, es decir, que permitan apoyar un país precisamente en eso, ¿no? Es verdad que dices, bueno, dentro de los indicadores que tú puedes tener de medición de un país, pues, a ver, dices, bueno, un país se mide por su cultura, sus bibliotecas, sus librerías, es verdad, pero también por su ciencia. Desde luego. Y la última, como digo, ¿qué está leyendo ahora mismo el director de la Feria del Libro? ¿Qué lecturas tiene sobre la mesa? Pues, mira, tengo un libro, precisamente, que se titula El casino del clima, de Nordhaus, que es un libro sobre... Nordhaus fue premio Nobel de Economía en 2018, y es un libro sobre el tema de cómo se va a poder económicamente descarbonizar las sociedades y las industrias, porque evidentemente es el reto mundial, incluso dentro de lo que es la globalización, el proceso de descarbonización de las industrias y el abandono de los combustibles fósiles, cómo a nivel económico todo esto va, digamos, a permeabilizar un poco todas las sociedades, ¿no? Y luego he empezado otro de una editora que, además, trabajé con ella unos años en Siruela, Mitch Straufel, que es un libro que se llama Mariposas Amarillas, que es un... Esta editora estaba... Era editora en Alemania, en la editorial Surkamp, luego trabajó en Fischer, y es una editora que, en Alemania, lo que hizo y en Europa, fue la introducción de toda la literatura hispanoamericana en países, sobre todo, germanos, ¿no? Entonces, el libro es interesantísimo porque es cómo ella va contando cómo fue capaz de ir introduciendo en países muy cerrados a la entrada, muchas veces, de talento en otro idioma, que había que traducirlos y tal, cómo introdujo a los mejores autores latinoamericanos del BUM, por supuesto, todos, ¿no? En Alemania y en países de habla alemana, ¿no? Son las dos cosas que ahora mismo estoy leyendo. Qué buenas estas lecturas, ciencia y también esa transferencia de la lengua. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel. Que una feliz feria y que vaya fenomenal, que este viernes empieza la feria. El sexto viernes a las 11 inauguramos con Casa Real y nada, será un placer que vengáis a visitarnos y nos encontremos, que es lo que tenemos que hacer, reencontrarnos. Eso es. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande, Manuel. Venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo ya a vuestra disposición siempre. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.